¿Cuándo era señora P.P.P.? Sí, era María Odile, abogado de Fernández. Bueno, ¿es la situación o es el hospital de la otra vera? Sí, el hospital había un cuadro de neumonía y presión alta. ¿No era la de la reacción? Sí, era la de la reacción de internaje. Yo tenía todos los imágenes, porque yo tenía aparatos que se pude, se lluvia de completo. Yo tenía la presión cada vez más, se negaba, se negaba, se negaba, se negaba. Pero no puede ser, se negaba, se negaba y se negaba y se quedaba. Vengo acá, dejó el hospital de martes, martes a las 12. Miércoles, jueves, viernes a las 5. Pero no había cuatro ahí por ahí. Ase íntimo, vamos a hacer tratamiento, se ponen afuera hasta el 31. Ajá, va, ¿es la de la reacción? No había una reacción por ahí, no había una de la reacción, no había una de la reacción de internaje. No había una de la reacción de internaje, no había una de la reacción de internaje, no había una de la reacción de internaje, no había una de la reacción de internaje. Otra inyección, ajá, una, el último 150 grados en los saltanes, ajá, cada vez más peor, ajá. Usted, o me pido a que haya un sergio, ajá, y, pues no puede ser, o cuando, o Carlos Cajé. Oye, a lo probar y si es la máquina, ajá, topada, tú, a TTV, además, ajá, a lo imponá. Usted, oye, vio con la llepilla. Oye, solucionado, pero, usted, oye, cambia, deduce la servida de antibiótico. Oye, vio con스를, voy con su cuenta la reacción Disney, ajá, la reacción. Oye, yo, compone con su cuenta la pre� vine de Frank, ¿Cómo of course the bacteria", ajá. Oye, vio con slaves y GPS, ajá, que derrotam audio, ajá. la doctora a la uña de guardia o la de urgencia o ya tendía la de guardia o que o ya puede consultar pero un pedazo de duro y para hacer defender porque se dice que la de guardia de gravedad antes o ya tendía una de las gane y a lasС nido o mañase e que ande las asurte ellas pero sin embargo el otro de que estaba de guardia de la doctora de ya su caño un pango se mamamé de trata pero Pero en ese momento, en diez, quince minutos en la sala de abuelos, los dos días llegaron a los dos días. Los dos días llegaron a los dos días. O sea, los dos días llegaron a los dos días. Los antibióticos fueron a los dos días, pero fueron a los dos días. Durante tres días, fueron a los dos días. Los dos días llegaron a los dos días. No tienen máquina. Que vale la pena, no tienen máquina, es una vergüenza. Y la limpieza falta mucho en el Centro de Salud. Nosotros estábamos tres días ahí. Y justo un señor venía diciendo... Don Julio, ahí estábamos en el periodista de Reyes a mí. Estaba hablando con la gente. Ahora estábamos una mujer muy trabajadora. Pero los otros compañeros no le cubren. A mí no le cubren la prensa, pero no le cubren la prensa. 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 ¿Cuál es la médica de la guardia? La médica de la guardia. Este día se ha informado. Ustedes ya están haciendo el número. Yo le conozco así de persona nomás. Yo pedí el número ese que no me atendió. El nombre de esa doctora. Lo que me vivía junto con la profesora, Deejón P. Ya estábamos una postura. He estado bastante fuerte hoy. Es de aquellos que viajaron la prensa. y le decía fuera del tercero del doctor de Santa Ana. B Favorito y adivinaron la prensa. Programa de la industriaano bayima, y ese es el Dr. Sevedico, el Dr. Ismael, demasiado bien me atendieron ellos, solamente el fracaso de la máquina y falta mucho conocimiento también de la persona que os cuidaban, y el Dr. Vigilio, menos para la presión, el Dr. Vigilio, y la licenciada, esa máquina no anda, y casi me mataron, casi casi, hasta ahora yo estoy en cambio todavía, ayer recuperamos, pero me tola muchas cosas todavía. Pero de qué es el problema de presión del Dr. Vigilio? El Dr. Vigilio, no me aprecio, porque hay que cuidar, porque hay gripe, porque no es respiratorio, y para consultar si no estoy, al Dr. Vigilio, ayer liquidamos, se internaje pues, al Dr. Vigilio, 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 a lo mejor una parte de ellos, ellos conocen las máquinas que tienen, máquinas que tienen, y a la Vigilio, ellos saben eso, que es una máquina del Centro de Salud, lo que está con los pacientes no funciona bien. y a las autoridades de Curuguatu, al señor Intendente, al señor Gobernador, Sí, ellos no podían procurar, basics, mas acentuar que tengan una máquina para el Centro de Salud. No puedo apreciar el nombre al peor, de transportar Traer el jefe a los hombres y el jefe a los hombres. Ese es el jefe a los hombres. Decidiería de nosotros. Un les duele de una persona a los hombres. Con el jefe a los hombres. Los hombres no se convirtieron. No, ni yo no. Lo chico. Por eso les denuncio. también un grave un grave lo que me hicieron muy bien 63 años gracias